¡Suscríbete al canal! Hacemos una nueva run, ¿no? Fien no me gusta, lo siento, no quiero jugar Fien Quiero jugar Eden otra vez Me gusta mucho Eden, tío, por la aleatoriedad del personaje Let's go A ver qué podemos hacer aquí ¡Mira el pelo! ¡Mira el pelo, qué bonito! ¡Ay, por Dios! Nunca había visto esto tan bonito Este diseño A ver ¡Es Khaleesi, tío! Empiezo con 3 Dollar Pills y el libro De las revelaciones ¡Ojo, eh! Ni tan mal, tú ¡Qué locura, eh! ¡Qué bonito el personaje! Me he enamorado No quiero irme de aquí ¿Me puedo dar aquí? Vale, el 3 Dollar Pills Libro de las revelaciones ¿Me lo activo ahora? ¿Me lo activo después? Es que si me lo activo ahora saldrán Puede, puede que salga Irginete Vale, da igual, pa'lante Fear shot A mí 3 Dollar Pills A la gente no le gusta Pero a mí me gusta mucho, tío O sea, tantas modificaciones de lágrima Me parece la hostia Buah, esto sí que me parece una mierda Como un piano Hasta luego Ahí va Un poco fea, ¿no? ¿Qué es ese bicho? Infested No está mal ¿Me puede dar Brimstone? No, ¿no? Mira, las venenosas, tú Las venenosas, no Las que dejan creep Mira, 20-20 Me acaba de dar Tía, mi 3 Dollar Pills me flipa, eh A ver, es que este es un retrasado este, tío Lo único que no me gusta de 3 Dollar Pills Es cuando te da las explosivas Estas que tienen probabilidad de explotar, ¿sabes? Mira, es Pum Bender Qué guapo, tío Me mola 3 Dollar Pills ¿Vale? ¿Alguna roca marcada? No veo Si disparan el aguijón se mueren Como son abejas ¿Sabes? Pierden el abdomen y se mueren Buah, polifemus, tío No, no, proptosis, perdón My reflection A ver si las puedo ir identificando todas No recuerdo el nombre de estas, la verdad Acid shots Disparo de ácido, ¿puede ser? No me acuerdo Pum Bender otra vez Qué guapo, tío Qué guapo es Eden Encima mira, el personaje es súper bonito El personaje es súper bonito ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Sí, correcto Yo creo que se convertirá en un meme en mi canal ¿No? Se me escucha, estoy grabando Eso va a ser un meme aquí, eh, chicos Pero es mejor comprobarlo de esa forma A no comprobarlo y darme cuenta Al minuto 40 Que no estoy grabando el audio ¿Sabes? Mira, famine ¡Dios! ¿Propptosis con triple shot? No te creo ¡Guau! Mierda Vale, orbital Cuidado de carne Vámonos Propptosis con triple shot ¿Habéis visto eso? Qué locura Vale Burning basement Vamos a continuar por aquí Uff Este es el nivel de fuego, eh Aquí hay que tener cuidado Con los enemigos que dejan fuego en el suelo Como acaba de ocurrir Dejan aceite Y los que son de fuego lo encienden Te la puedes liar, eh Un momento Uff Cuidado Vale, esa batería me gusta 20-20 Oh Eso es daño Tío, sigo sin saber Qué es exactamente Es un trozo de costilla Como lo de El mito de Dan y Eva 0-02 Pero por qué Ah, espérate Me ha dado Me ha dado una maldición Ah, vale Igual me va dando más Cuanta más maldición tengo ¿No? ¿Puede ser? Pa, 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 pa Puede que me dé más Cuanta más maldición tenga, ¿sabes? Cuanto más medidor de maldición Grande, proptosis Guau, telequinesis es un asco Pero por qué me dan objetos tan malos Y encima los bosses me están dando Bueno, los bosses van a ser caballeros de estos de Nooo, me he equivocado No quería cogerlo, ¿eh? De verdad Mi intención era dejarlo ahí y recargar ¿Sabes? Dale, liga Number one ¿Qué me ha dado? Vale Esto es como un Rubber cement Pero mal, ¿no? El bouncing este Vale, es fantástico Pa, 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 pa Roca marcada, ¿eh? Mira que bien hecha está Hombre, se ve fácil porque es de otro color, ¿no? Pero la X se ve perfecta, tío A ver, vamos a entrar aquí Uf, more options, tío More options sería genial poder llevársela Voy a llevarme esto A ver si tenemos la suerte de De conseguirlo entero Lol, 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 lol Guadañas con muchísimo tier delay Vale, bombas Podría estar allí La habitación secreta Pero ciertamente me gustaría mucho Poder llevarme more options Quizá tenga que sacar dinero de la máquina 3 dollar pills Te daba lágrimas distintas cada X segundos, ¿verdad? No por habitación A ver, ha cambiado, ¿no? No Las mantengo todavía Abre los ojitos, reina Si eres preciosa Tenía los ojitos cerrados Fear shot Además te da el daño que te da fear shot ¿Sabes? Pero claro, luego te lo quita Etcétera, etcétera Pero tío ¿Por qué a la gente no le gusta hacer 3 dollar pills? Está muy bien Vamos a entrar aquí, tú Igual vale la pena Mira, cajita de Pandora Voy a tener que usarla aquí, eh Lo siento Sé que está mal usada Lo sé Pero me quiero llevar el libro De las revelaciones, vale El bomberman este Hostia, es que habitación más horrible, ¿no? Vale Me sentí súper encerrado Esa monedita de 10 nos acaba de salvar la vida Otro corazón de alma Perfecto Eh, no voy nada fuerte, eh Pero nada, nada fuerte Porque además si el boss Es otro jinete del apocalipsis Espero que me dé bola de vendas Si es otro jinete del apocalipsis Me encantaría que me diera bola de vendas Vale Vamos a llevarnos more options Para tener más Más probabilidades De que nos suelten cosas chachis Y voy a poner una bomba aquí Que le dé la máquina Y que le dé a él Me podría llevar el starter Starter pack, tío Convierte todas las píldoras en cartas Vale la pena Las cartas son mejores que las píldoras, ¿verdad? En la mayoría de los casos Loot card Mira, esto va a desaparecer Una moneda Una bomba Una llave Un corazón Un cofre O una píldora, eh Uh, el die shard Es que bueno Esta píldora se va a convertir en carta ¡Tarán! Soy puto imbécil ¿Puede estar aquí? ¿La super secreta? Bueno, puede no Debe estar aquí Uh, qué habitación más rica, ¿no? A ver, uh Cuela de gupia Parecen más cofres Vale Voy a abrir esto igual Me da igual Abrimos esto Uno por aquí Esto por aquí Me lleva a la sala secreta Bueno Duplica mi dinero Cabeza de Tami Pero me llevo esto Está todo abierto ya Perfecto, vámonos Uf, number one no me gusta, tío Te quita muchísimo rango Ay, genier Genier Genier, genier ¿Qué haces, genier? ¿La pala? ¿En serio? Me he cogido el tacón Básicamente porque quiero guardar el dado Para la siguiente sala del tesoro ¿Sabes? Que como es doble ahora ¿Por qué te has llevado eso? La pala no me la va a llevar Gracias ¿Por qué no has re-roleado el tacón? Me da igual Prefiero re-rolearla Así que te sale el tesoro Que son dos Vale, este señor Hay que darle Ok Gracias Tenemos tres ¿Y el cuarto ¿Dónde se conseguía? El de la tienda Lo hemos conseguido El del pacto El de este tío ¿Cuál nos falta, chicos? Es para ir al boss secreto ¿Sabes? Uh Nice Holy water Vale, déjalo ahí Carta contra la humanidad Es muy buena Esa es carta contra la humanidad ¿Verdad? Card against humanity Bueno También puede ser la rules card A ver Bien Carta contra la humanidad Gracias Voy a armar esto Se queda ahí, ¿verdad? Mierda El vendor se queda ahí, ¿no? Ay Ey, que tengo en la frente Tengo tres colores en la frente ¿Por qué? ¿Eso es por el dollar bill? Ojo Carta del tesoro A ver ¿Qué me das? Cofre dorado Bien Me devuelves la llave Gracias Vale ¿Puedo tirar la carta contra la humanidad aquí? Voy a tirarla aquí, de hecho ¡Pum! Vale A romper cacas Vamos hasta aquí un ratito, ¿eh, chicos? Contadme algo de vosotros ¿Qué tal vuestro día? Bien Bueno, ni más que va a mejorar Cuando hagamos directo luego, ¿eh? Quiero volver Ahora en marzo, chicos Quiero volver a hacer directos ¿De acuerdo? Ya sabéis que tuve Más o menos un parón de dos meses Cuestión de ánimo Autoestima Mejorando un poquito mi vida En muchos aspectos Intentándolo Ya os contaré en el directo Si venís, ¿vale? Que me haré mucha ilusión que vengáis Quiero volver a hacer directos Pero quiero hacer más directos ¿Vale? Me gustaría hacer mínimo dos A la semana Quizá viernes y domingo Podría estar bien, ¿no? Jugando de De todo, tío Me gustaría abrir Cerrar series en directo ¿Sabes? Series largas Que cuesten mucho cerrar Por ejemplo Yo que sé Stardew Valley Que últimamente no Bien La caga petrificada Últimamente no No la subo mucho La de Breath Itch Que es la de Subnautica en el espacio Subnautica También me gustaría mucho jugarla The Forest Buah, tío Qué ganas tengo De volver a hacer directos Aquí con vosotros De verdad Haceos miembros, coño Ayudadme Es broma, hombre No, no Bueno No sé Si quieres que sea broma Es broma, ¿eh? Si no, no Como el meme, ¿sabes? Uf, me hincho a dinero, ¿eh? Hostio Carta contra la humanidad En una habitación grande Es lo mejor, tío Es lo mejor Mira esto Uh, mira las monedas Me voy a hinchar a dinero Ay, pero Genier, coño Hostia De repente Fui calvo ¿Habéis visto? He sido calvo por medio segundo Quiero poner más o mejores recompensas Para los que seáis miembros del canal, tío Lo hablamos luego en stream ¿Qué podemos recompensar a los miembros del canal? Hombre, estaba pensando en hacer suscripciones Sorteos mensuales para miembros del canal, ¿sabes? Regalar juegos indies Creo que estaría genial ¿Vale? Sorteos para miembros del canal En plan, sortear cualquier juego que hayas jugado En ese mes en el canal, ¿sabes? Y que el ganador, pues, elija Por ejemplo, en el mes juego Breath Itch Juego The Forest Juego subnautica Cualquier indie Y al finalizar el mes Elegimos un ganador Entre los miembros del canal Y que me diga Pues mira, yo quiero tal juego ¿Sabes? Que además puedo conseguir Esos juegos patrocinados Por lo cual, igual para mí es coste cero Y para vosotros es un juego gratis Bueno, creo que sería una muy buena idea ¿Qué os parece? Vale, nos acabamos de hinchar Lo más grande Voy a abrir aquí Os digo una cosa Eh... Three dollars pills Me está carrileando, ¿eh? Buah, qué bueno, tío Puedo volar ahora Qué maravilla Vale Qué bonitas las habitaciones De este... De este mod En serio, ¿eh? Del Fiendfolio Lo único que no me gusta Del Fiendfolio Lo único Es el personaje Lo único Todo lo demás de este mod Es maravilloso Supermagnet Manuble for pickups And enemies No, thank you Oh, si conseguimos Una máquina de donación Nos hinchamos, ¿eh? Vale, vamos a entrar aquí Porque puedo volar Hostia, es un alta... ¡Eh! Mira, 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 mira Lo que tenemos aquí Chavales Completa Tenemos el all drawing Completo, ¿vale? No me puedo llevar esto Sacrifica uno o dos familiares Para hacer aparecer Un ítem de la pool Uy A ver, estoy jodido En cuanto a vida, ¿eh? Porque acabo de perder Un montón de vida aquí Lo puedo re-rolear Realmente, ¿eh? Lo re-roleo No sé si re-rolearlo, ¿eh? No Vamos a esperar ¿Qué es eso? Hostia, nunca había visto Ese enemigo, ¿eh? Nunca los había visto Qué guapos están ¡Ay! Qué hijo de... Su madre Corazón de alma Corazón de... ¡No! Ha aguantado muchísimo El tío, ¿eh? De todas formas Ya he perdido el pacto, ¿no? Ni siquiera tengo llaves De la tienda Porque me las gasté En los cofres Hostia, yo no sé Cómo es el nuevo boss, ¿eh? Yo no sé si pueda con él O sea, me da un poco de miedo Invocarlo Dame el corazón, porfa O sea, si llegamos A un cuarto sacrificio Invocar al nuevo boss Es que no sé cómo es Igual me revienta la cara, ¿sabes? Mira, estas lágrimas Creo que son las más peligrosas Porque esas tienen Posibilidad de explotar, ¿verdad? Bueno, chicos Uf, necesitamos llaves, chaval ¿Llaves? ¿Llaves, por favor? Mierda Joder, dadme llaves No os lo vuelvo a repetir, ¿eh? Full mapping A ver Ansuz Esto ¡Ay, por Dios! ¡Cuántos corazones, tío! Cacas verdes ¿Qué hacen las cacas verdes? ¡Coño! No te puedo creer Que no voy a conseguir llaves Esto por aquí Más dinero Hostia, a tope de pasta, ¿ya? O sea, tengo más dinero Del que puedo guardar, ¿ya? Por favor Llave Una llave Una llave Una llave Para la tienda Para la tienda Para la tienda Por favor Ya ¡Ah! Vale Voy a dejar esas monedas ahí Por si me hacen falta Vale, ¿sabes que soy una putada? Que en la tienda esté Ultra Grid O Super Grid Sería una putada Enormísima Vale, gracias Monedas Me voy a llevar Charge Baby Vamos aquí Voy a chotear bichos Con eso La carta de papá No me gusta nada Tío Piggy Bang Saco de sacos Es muy buena Otra bomba Y otra llave Poco bombs Duplica las bombas Esto Y el cupón No estaría mal Realmente El cupón No estaría nada mal Vale, fantástico Hemos dejado monedas arriba ¿Os acordáis? Vale Voy a por las monedas de arriba Y vemos si cogemos otra cosa Estamos apenas en Cuevas 1 Bueno, esto realmente Es Burning Basement 2 Gracias Vale, Spoon Bender Va a Spoon Bender, tío Mira, el objeto este Tiene De carta ¿Lo veis? Cuando lo pones en el otro lado Vale, entonces Voy para la tienda otra vez A ver si podemos comprar algo mejor Spoon Bender siempre Esto es muy bueno, tío Me debería llevar el cupón Yo creo Más que el libro de las revelaciones Badding Abags No me gusta La llave gratis Metí un dinero sin querer ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Plastic Knife 1.2x Más 1 de daño Esto es un multiplicador Me da 1 de daño y un multiplicador de 1,2 Hostia, pues no está nada mal, eh Eso no está nada mal ¿Y qué es esto? ¿Qué carta es esta? Loot card, loot one A ver, suéltala Ah, 20% de una moneda Ah, vale, esto lo cogimos una vez ya Vale, una llavecita está bien Llevo esto Llevo esto La chaos card La chaos card estaría bien llevársela, ¿no? ¿Sabes qué podemos hacer? Vale, podemos matar A ver si sale pacto Y gastar el dado Si no nos gusta nada Hombre, lo ideal sería que nos saliera un Ay, mira, es verdad que tenemos aquí esto Vale, pero ya no tengo dinero para eso Si nos dieran el pacto Con el demonio ahora Con el cupón triunfaríamos, ¿sabes? Pestilencia, vale Dame bola de vendas, anda Bola de vendas, crack Pórtate bien No me dejas otro cubo de carne Dame bola de vendas Y así tengo dos orbitales Hoy va Cerdo Mierda Y ni pacto ni nada, ¿sabes? Bueno, espérate Que puedo con el cupón llevarme Podemos hacer cosas todavía aquí en este piso Ay, tío Me puedo llevar esto gratis Y con la batería Epa Te devuelven la llave Si la compras todo, te devuelven la llave Eso está guay Vale, podemos entrar aquí Y hacer así Pum Contra from below Muy bueno, tío Muy bueno Y así ya puedo llevarme la chaos card ¿Sabes? Vale, este ha sido un buen piso, ¿no? Ha sido un piso bastante Bastante OP Vámonos Ha sido un piso bastante OP Dos Ay, qué bonita es Mírala, qué linda Dios, cuántas baterías Vale Dame cartas De carry out Uh, temperance Qué bueno Nos vamos a hinchar a dinero, ¿eh? Bueno Cuidado que no me quiten la vida ahora Por tonto, ¿eh? Igual he dado más de lo que debería Vale Thank you Mierda Antes lo digo Vale ¿Esto qué es? The fool Me teleporta afuera Bueno Uh What? ¿El saco de sangre aquí? Qué raro, ¿no? Bien MIGMAXeando, chicos Cuánto dinero Por Dios Cuánto dinero Uy, ¿eso era Indiana Jones? ¿Esto es una roca marcada? Tenía como una X Sí Coño, Godhead No la había visto Eh Backstabber no me gusta, tío No me gusta nada Mira Esto Mystery is Liquid Esto era El Mystery is Liquid El que disparaba las lágrimas verdes Vale, otra tienda Pero aquí Me voy a llevar esto De hecho Pagar para entrar No me convence mucho La verdad Vale, yo creo que ahora sí Estoy un poco más preparado Para enfrentarme al Voz secreto ese, ¿eh? Que no sé cómo es Si conseguimos una sala de sacrificio Lo probamos, ¿vale? Ay, por favor Curse of the Maze Que asco Ya verás Voy a acabar instalándome El Curse Disabler Joder, como se diga Curse Disabler O como sea Me lo voy a acabar instalando, ¿eh? Porque las maldiciones dan Un asco Roca marcada Vale, fantástico Mira, roca marcada aquí Ay, genial Eh, una tienda ¿Qué tienes? Una Holy Card Y el pulmón El pulmón de monstruo El pulmón de monstruo No, no me interesa nada Gracias ¿Qué es esto? Fear Shot, ¿no? Fear Shot con Con proptosis ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Se curan! ¡Se curan mutuamente! Hostia, qué guapo Ah, espérate Que me voy a llevar esto gratis Pero nada ¿Para qué? A ver si puedo moverme Porque todo el rato Me mandan para atrás Con la maldición esta asquerosa Esa es la única Eh, hostias La carne azul Eso es muy bueno, tío Ese modificador de lágrima Es el único Que detesto El único, ¿eh? Espérate Voy a sacrificar un poco de vida Ahora Está modificado, ¿no? Porque es violeta Venga Venga Joder Creo que me falta bastante daño Pero no me los tires encima Guarro Madre vida Más daño Más daño 0,05 me ha dado Uh, espérate Calis bautismal Aquí puedo quitarme Espérate ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un montón de cosas ¿Qué está pasando? ¿El wafer? ¿El anillo de bodas? Hostias Esto es lo del reto Te da un herillo de luz En donde las lágrimas se detienen Y empiezan a orbitar a tu alrededor Y cuando lo sueltas Salen todas en esa dirección A mí no me gusta mucho el anillo de bodas, ¿eh? Árbol de la vida Hace aparecer un familiar árbol de vida, ¿no? Que te seguirá Ah, no Se moverá por la habitación Con mucha velocidad Cuando el personaje esté O sea, cuando tú estés a su lado El aura te volverá invencible Lol ¿Y esto qué es? Calot 3 de... De Shotspeed Las lágrimas dejan un trail de luz Voy a armar esto, ¿eh? ¡Qué guapo! Suenan a Technology Encima con Spoon Bender Van hacia él Pero se mueven tan rápido Hostia, qué chulo, tío Qué disparo más guapo Mira, doble Qué disparo más chulo, ¿eh? ¿Una tienda? ¿What? Esto me da a volar Vale, voy a comprar esto Esto Y eso me lo llevo gratis ¿Puedo romper esto? Ah, rompo el cáliz Me da 5 maldiciones Vale Estoy testeando, chavales Qué chulo, tío Vale, apuntemos No hay que romper los cáliz bautismales A eso solo puedo pegarle por la espalda, ¿no? El cerebro verde Hostia, lo que aguanta es el cabrón ¿What? No tengo cab... ¿Qué me pasa en la cabeza? No, pero quítamelo Quítame la cosa esa de la cabeza Que parece que tenga la... El... El cerebro expuesto, ¿sabes? Como que me han cortado el cráneo o algo Está muy OP, ¿eh? No está muy OP OP, está Brimstone Esto está guapo Pero pega bien, ¿eh? Pega muy bien Dios Eguaz Está muy chulo, ¿eh? Hostia, con velocidad de ataque, ¿eh? Como ataca, ¿no? Como te pongo hasta arriba, hermano ¿Puede estar aquí en la habitación secreta? ¿O aquí? No Mira, full mapping Vale ¿Cuarto el sacrificio, quizá? No hay sacrificio, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas Eh, espérate un momento Aquí hay que entrar, ¿eh? Infamy Guapísimo Mira, con guadañas ¡Qué sinergia más guapa, chaval! ¿Y el rastro de luz hará daño? ¡Qué guapo, tío! La sinergia Porque tiene como un chupete en la boca, tío Tagaz está muy bien Gracias Duplica las llaves Gracias Pero sigue sin haber salas de sacrificio Y me estoy enfadando Eh, ¿ese bicho cuál es? ¿Qué es este fantasma? Ah, es inmortal, ¿no? Es como la máscara Sí, es como la máscara Oops Fiendhorn o estigmata Enemies have a chance To drop a Fiend minion on death Los enemigos tienen la probabilidad De soltar un amigo O sea, un Fiend De esos Un amigo, ¿sabes? Un minion Cuando mueren, ¿vale? Los minions desaparecen Al limpiar la habitación Y no dropearán Un corazón negro No son como los de Fiend Vamos a probarlo, ¿no? En total es un objeto nuevo ¿Y esto qué es? Stars Ay, perdón ¿Y esta roja cómo la abres? Tengo la caos card todavía Un corazón negro Un corazón negro ¿En serio, tío? Una sala súper secreta Para un corazón azul Nada más Qué raro, ¿no? Clin, clon, clin, clon Espérate, vamos a entrar aquí Voy súper lento Llevo ya 34 minutos Y no he llegado ni al pie Aquí nada tampoco Mira, triple shot Qué guapo, ¿no? Bueno, se me ha ido Mira las guanteñas Qué grandes son ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hostia, qué guapo, ¿no? Uh, mira lo que hay aquí Pfff, me voy a llevar esto Total, es gratis ¿Esto qué es? Joker Voy a usarlo aquí Joker El sensor o el guardian angel Prefiero el sensor, la verdad Vale, la pila botismal No la voy a romper más Me llevo esto Y a ti sí te voy a romper Bobo, vale Uh, espérate, espérate Vamos a meter todo el dinero, ¿no? Estamos en Depths 1 Bueno, todo no Pero voy a meter bastante 879 Hasta 900 A Blue Candle Me han dado el logro y todo, ¿eh? La vela azul Me han dado hasta un logro de Steam Que no lo tenía La vela azul ¿Qué coño hace la vela azul, tío? ¿Qué es esto? Ah, son tres No, son varias partes ¿Pero a cuál tengo que pegarle? ¿Al cerebro este nada más? Ah, solo Ah, tienes que pegarle el cerebro Al que tiene el cerebro Qué guapo Qué bien diseñado está, ¿no? Qué bien hecho está el boss Y aquí no hay nada Porque ya lo hicimos Qué guapo Qué bien hecho está, ¿eh? Está muy, muy bien hecho Vale Uf, Curse of the Blind ¿En serio? Vale, llave verde Hombre, esto es fácil porque vuelo Si no volara Si no volara Me comería tres pingas Bien grandes y gordas Que os apostáis Que no me va a salir Ningún cuarto Del sacrificio Ey, mirad Los fiends Y los fiends van volando Por ahí, ¿no? Tenemos restock y tienda Joder Las dos cosas Car battery There's options Carta del tesoro Una moneda pegada, coño Vale Vale, pues Pony pack Decompase Batería Joder Dermit No vale para nada La batería Tampoco ahí sale el sacrificio Tío, ¿qué pasa? No entiendo Es normal No me parece muy normal Esto, ¿eh? Crit ¿Cómo que crit? Buah, está de igual Porque Isaac Pudiera ser crítico Ace of Hearts Justice Y así está bien Mira el boss Eso es ya el pie de mamá Pero de nuevo No hay Cuarto el sacrificio Me está mosqueando El asunto Uy, ¿qué me ha dado? Ah, coño No la vi Clang, cling, clang, clong Bueno, ya basta, ¿no? Vale The moon Me interesa Judgment Igual no debería Darle dinero a este Vegard Y debería gastarlo En la tienda, ¿no? Efectivamente Que te den Para que me den Objeto de vida Nada más Paso Qué guapo este, ¿no? Este me recuerda A las torres De Goombas En el Mario Que un Goomba Se montaba sobre otro Goomba Vale, perfecto No sé lo que es nada De Virus Bueno No sé lo que sería el otro Así que Lo otro es un desafío De boss Así que pasando Ay, me da hipo Hipo, hipo, hipo Ay Hipo Me lo llevo Portable slot No, gracias Vaya porquería Buena bomba Buah, qué mala suerte Tío Placebo Pil mimic Vaya porquería También Buena, Heria Vale, voy a poner algo De dinero aquí Sacar algo de dinero De aquí Le compro esto Que vale Potato Piller Hala Tenemos el Super Meat Boy Que es una mierda Vale, o sea No os calentéis Es una porquería ¿Y esto qué es? Mamma Mega Brum Yo qué sé Otra mierda más Va, nos vamos Porque las cosas están quietas Ah, claro Porque siguen al King ese ¿No? Mierda ¿Esto qué es? Ay, qué susto Fortune Worm 0,2 de velocidad No sé qué 2 de suerte Reemplaza algunas lágrimas Por callitas de la suerte Que hacen 1,05 de daño Y... ¿Cómo? Y muestran fortuna Cuando... ¿Cómo? Escalar con la suerte Fortune Worm Eh, vamos hacia abajo O hacia arriba, chicos Vamos hacia abajo, ¿no? Esta vez Negativo Mierda The truth sometimes I defy you ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? Ah, lo de las galletas Coño, pero no veo nada Tío The soul Ah, pero aquí no veo nada Lo siento, hasta luego Claro, claro Mensajitos de... De las galletas Pero no veo nada Me cubre toda la pantalla Tío ¡Sala el sacrificio! ¡Sala el sacrificio! Voz nuevo Voz nuevo Voz nuevo Voz nuevo Vamos ¿Dónde estoy? Ah ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pegando? No quiero morir ahora ¿Sabes? My butt inches Don't go in there Buah, qué guapo Algunos enemigos, eh Algunos enemigos Nos molan un montón Un pirómano O un no sé qué Y no sé qué Entra en un bar Vale, atentos, eh What? Isaac Se es forgotten Trying to find out What I really feel ¿Y la caja también se mueve? Dios, tiene un montón de vida, eh Y se mueve muy rápido Es forgotten, ¿verdad? Claro, es el Isaac del final El que se mete en la caja y se ahoga Y se convierte en forgotten Oh, qué guapo No le voy a tirar la caos card O sea, no voy a gastar la caos card Además que se mueve muchísimo O sea, la fallo fijo Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere, chavales Se muere Forgotten Soul Ha aparecido en el basement ¿Qué es eso de abajo? ¿Qué es todo esto? Purple School Cerro 65 de daño Dos corazones negros El jugador dispara lágrimas Fuegos malditos Que orbitan alrededor de él Y hacen daño a los enemigos Qué guapo Every tear player fires Cada lágrima que dispara el jugador Every tear player fires A slowing tear In a clock-like style Me voy a llevar esto Purple School Ah, que me da ambas cosas Yo no estoy disparando, eh Estoy disparando solo Qué guapo, tío Qué guapo, tío ¿Os ha gustado? The fool ¿Os ha gustado el combate? A mí me ha encantado, eh O sea, esto sin ir muy OP Debe ser jodido, eh Porque yo voy relativamente OP Mira la calavera Qué guapa, tío Ah, vale Que las lágrimas se disparan Y va ¿Veis cómo va avanzando En el sentido del reloj? Mira, 3, 4, 5, 6 Ah, vale No es muy OP el reloj, eh Pero bueno Al menos es como si fuese un double shot Qué chulada Ese es el boss secreto De Lost and Forgotten ¿Vale? No de Fiendfolio En Fiendfolio No sé si tiene boss secreto Top 10 Eyes and Characters Who Swore Au Au Vale Uh, Roy Rage Segunda jeringuilla Atheim Bueno, pues me lo llevo gratis Thank you Atheim Es como Mow the Void Pero solo cuando te pegan ¿Vale? Te pegan a hacer un arco de Un aro de De Brimstone Guau, qué guapo, ¿no? Es que soy la putísima muerte, tío Soy la muerte Rodeadme de fuego A ver, quedaos quietos, coño Que quiero salir yo en la cámara Déjame en paz Minutos 52 Esto es para hacer la miniatura ¿Vale? A ver Estoy buscando algún Algún frame guapo Donde tenga muchos fuegos alrededor Vaya que sé Ya me buscaré Oh, otra Otra costilla No entiendo la costilla esa Es simplemente Para subirte a la maldición Monster card Ah, ese es el que hace aparecer un Un enemigo, ¿no? Modding of Isaac Eh, mire Chocolate bar Comfort food Me ha dado daño Y vida Ese es del mod De la comida Que instalé ayer Mira, Zayn Zayn con Spoonbender Es que no veo la pantalla Con las mierdas estas, tío I love democracy Por favor Gracias Coño A Zayn está OP realmente A Zayn está bastante OP, eh No veo Es que no veo Con los mensajitos esos De los huevos The lover's justice Ay, no es por aquí, tío Vale, ¿por aquí? Puede ser, por aquí Vale, el boss Perfecto, gracias Ay, que pesaría Las galletitas, eh No vuelvo a coger ese objeto Al vacío no voy a ir Ni de coña De hecho Voy a ir a Hash Vamos a matarlo con la Caoscar, ¿vale? A ver si hay algún secreto con Hash Que lo dudo Pero bueno ¿Quién sabe? Ay, que no tengo llaves Uf, dinero es poder Vámonos Mira, un regalo La biblia, lol Un serafín Vale, pues mete dinero aquí Vete a lo todo, bebé 923 Let's go Yo que sé Robo Baby, tío Mimamente Ahora, hay que bajar Hay que bajar esta fase primero Creo que sí, ¿no? A ver si voy a hacer como Lamb Bastante complejo, eh Bastante complejo Ha sido muy difícil En verdad En verdad Tengo cero daño, eh Bueno, cero no Pero tengo poco Se nota que tengo poco daño ¿Qué es ese bicho? ¡Ey! ¿Qué es eso? Ah ¿Qué son esos ojos? ¡Qué miedo! Es que no veo, tío Te cubren la panta De los mensajitos De los huevos Uy, dice back Ah, este es el que te da Te da dados Eso está guapo, eh Angry Turnip Este te da daño ¿Cuánto daño? ¿Cero 58? ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! La verdad que hay monstruos más raros Uf, qué pereza Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están como conectados, ¿no? Bueno ¿Qué pasa? Lo que te... Vengo muy poco a verte, eh Satán Vengo muy poco Siempre voy a ser Blue Baby Porque me encanta Catedral En verdad voy fuerte Correcto Mira, Void otra vez No era Void Déjame en paz Qué asco de Void Ojalá haga un mapa después de Void O... Revolqué en Void Yo que sé Déjame Ahí va ¡Ay, coño! Me he metido directamente aquí Hostia, la inercia, tío Tenía que haber hecho de Lamp Tenía que haber farmeado un poquito más, eh Que no sé Yo si con la build que llevo A ver Matarle le mato Pero me va a costar un poquito, eh Mira lo que tardo a matar a los minions A ver si me da... Si me da Fiends Vale, hay un Fiends Gracias Au Uf, cuántos Fiends, ¿no? Me carrelean, me carrelean los Fiends Porque creo que no desaparecen nunca Ostias, los Fiends Aquí están rotos Míralo, míralo, míralo Estás viendo el ejército Los murcielaguitos ¡Wow! ¡Bú! Me carrelean, que flipas A ver cuánto quitan Se los bajan solos, eh Mira Atentos, eh Bueno, ahí está Se han tardado un poco Qué guapo, tío Esta run ha sido Yo creo que de las mejores Que hemos jugado, eh Mira los Fiends Como le revientan La putísima cara Meet the bone Qué guapada de run, eh Buah, me ha encantado, tío Me ha encantado, loco Espero que os haya gustado Ha estado increíble Y recordad que estamos en directo Dentro de un ratillo O quizás si estáis viendo esto O quizás ya lo estuvimos No lo sé Pero bueno, que os invito Un abrazo y nos vemos Chaito 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 Gracias por ver el video.